excelente señores una vez más bienvenidos a materiales de construcción vamos estamos en una pequeña introducción a los materiales estamos en una segunda parte y ¿Qué es lo que estábamos haciendo? Bueno, lo que estábamos haciendo de inicio era un poquito estudiar el uso de los materiales en la historia y en principio hemos entendido de que lo que se buscaba las primeras construcciones en ingeniería civil han sido siempre viviendas la humanidad que hizo viviendas porque necesitaba un recuento estable necesitaba un lugar de para combinarse de las climáticas para protegerse de animales peligrosos o de otras comunidades peligrosas ¿No? Habíamos comentado también que lo que se busca en los materiales que se buscaba en ese entonces los materiales era resistencia ¿No? Es decir aquí vamos a decir resistencia estamos diciendo que soporten cargas vamos a ver ese tema después ¿No? Soporten pesos en nuestro caso no son pesos se conocen como cargas vamos a ver que es una carga más adelante ¿Ok? Que sean durables es decir que tengan un largo tiempo de vida útil la idea es que no vayamos cambiando los materiales yo voy a construir mi casita y mi casita me va a durar ya sé yo unos 30 40 50 mejor si mis nietos no viven en esa casa es lo que se buscaba antes ¿No? Vamos a pensar que las antiguas viviendas las primeras eran cavernas eran cuevas ¿Ok? Y obviamente también se buscaba que sean trabajables que tengan trabajabilidad ¿Y qué se entiende por trabajabilidad? Bueno de inicio lo que se entiende por trabajabilidad no es nada más que ese deseo ahora sí muy bien en sí la trabajabilidad lo que se está esperando de materiales que sea fácil de emplear fácil de utilizar nada más eso es trabajabilidad ¿No? que sea fácil de utilizar ok esto vamos a meter un poquito acá y vamos a ver excelente resistencia durabilidad trabajabilidad es lo que se buscaba en los materiales en ese entonces vamos a ver si hoy en día se busca lo mismo o si estamos buscando algo más muy bien esto entonces vamos a hacerlo más pequeñito y vamos a atender el siguiente concepto ¿Qué se empleaba en estas antiguas construcciones? Vamos a ver esta es una una construcción bastante antigua esta es de la cultura egipcia ¿Sí? ¿Y aquí qué materiales puedes observar? A ver ¿Y a quién le preguntamos esto? Le vamos a preguntar Rodrigo Balboa segunda llamada segunda Rodrigo la una Rodrigo las dos Rodrigo las ojo ya saben por si acaso a los que no están atentos todo esto se está tomando en cuenta también el tema de asistencia ¿No? Bien a Linet a ver Linet Adriana Soto de la tos Linet ¿Qué materiales observas tú en esta imagen? Tres dos uno nada le preguntaremos a quién Vanessa aquí por favor ¿Qué materiales observas tú en esta imagen? El Adobe ingeniero Excelente Adobe ¿No es cierto? Pero ¿Qué otro material más observas además del Adobe? ¿Será todo Adobe? A ver esto que estoy yo apuntando ¿Será Adobe? Creo que es Maderas Excelente Sí Madera A ver entonces ¿A quién nos aponen? Sí efectivamente se utilizaba en ese entonces eh piedra Adobe arena cascajo esto según lo que hemos visto en las construcciones de Machu Picchu pero uno de los materiales que también se empleaba era la madera si vamos a hablar de las épocas antiguas también se empleaba el cuero ¿Pero el cuero para qué? Eso vamos a ver más adelante ¿No? Es decir buscando que un material sea resistente durable y trabajable es decir que pueda emplearse pueda cortarse pueda trozarse si le puede dar la forma que uno quiera para emplearlo se ha empezado a emplear ¿Qué? Piedras adobes arena cascajo madera cuero aquí pondremos etcétera ¿No? etcétera muy bien han sido los que se han ido empleando en una primera instancia lo pondremos en azul hoy en día se emplearán los mismos materiales habrán cambiado habremos innovado eso tenemos que revisar esta esta imagen que hemos visto la volvemos a ver ¿No? esta es una vivienda de la cultura egipcia estamos hablando ¿No? de tiempos unos 4.000 años antes de esta es una vivienda de la época colonial época colonial ahora sí vamos a hacer esta vivienda y que vamos a comprar otras viviendas más pregunta ¿esto para quién? a ver el más atento ¿dónde estás? Wilmer Wilmer estimado la siguiente consulta ¿habrá alguna diferencia entre estas dos viviendas? ¿cuál será la mayor diferencia entre esta vivienda y esta otra? ¿qué puedes percibir tú? el techado inge ah interesante has mencionado un término clave más ahorita vamos a ver lo vamos a ver aquí le vamos a poner aquí una un un cuadrito de texto la diferencia y bien observado aquí radica más que el techado el término correcto es la cubierta ya vamos a ir utilizando los términos que tienen que emplearse en la vivienda civil el término correcto es cubierta ¿qué pasa con la cubierta Wilmer qué puedes decir se puede observar bien en en la segunda imagen que la cubierta ya cubre a los exteriores y ya no va al interior ¿y tú crees que aquí igual ingresaba iba al interior ingresaba la lluvia al interior? se estancaba porque era como tipo una Teresa aquí entonces has mencionado la cubierta para ponerle términos técnicos lo que tú estás mencionando ¿sí? en la cultura egipcia tú has dicho no es cierto es muy posible que la cubierta haya sido plana ¿verdad? en cambio vamos a decir en esta de la colonia la cubierta tenía pendiente ah la pregunta que le hago a quién estimado a ver una dama ahora una dama Ángeles vamos a preguntarle a Fabiola sí ingeniero ¿estás Ángeles? ah sí estás Ángeles muy bien ¿qué entiendes tú por pendiente? ¿qué entiendes tú por pendiente? dice ¿no? la cubierta bueno para todos por si acaso la cubierta como usted lo dice es todo lo que va a cubrir la vivienda aquí tenemos esta cubierta aquí tenemos esta cubierta aquí esta cubierta que se procede muy poco nos decía de inicio la cubierta de la cultura egipcia es plana ¿no? y de la colonia tiene pendiente ¿qué entiendes tú? tiene cierta inclinación muy bien sí que tiene inclinación está inclinada ¿y por qué será inclinada? ¿por qué habrán pensado en ser inclinada? ¿estética o qué? ¿qué piensas Ángeles? ¿será inclinada solo por estética? ¿o por qué crees Ángeles? ¿qué se te viene a la cabeza? tal vez por la ubicación de la construcción por la ubicación ya a ver Ángeles sigo contigo sigo contigo Ángeles materiales ¿qué materiales habrán empleado? tal vez en la egipcia o en la de la colonia en ambas en ambas lo que es el adobe la madera también se emplea para la cubierta adobe sí ya en la cultura egipcia tenían dos tipos de materiales ya uno era el adobe y otro era la piedra caliza piedra caliza ya y para la cubierta aquí dices ¿no habrán utilizado paja? sí exacto ¿y por qué paja? ¿por qué crees que han utilizado paja en la cubierta? ¿qué edades tendrá la paja? ¿dejará que ingrese la humedad? ¿o no? ¿sí o no? ¿qué piensas Ángel? bueno hasta que esté pensando tal vez se usa paja para mantener el calor dentro ya y también sirve para escudir el agua ¿no? la paja obviamente es que se ha ocupado pero sí efectivamente eso es lo que se ha empleado ¿no? y como decía la piedra caliza la piedra caliza no se va a en esta vivienda de la época colonial ¿qué material se ha utilizado Ángeles para la cubierta? ¿qué es empleado? ¿se ha utilizado paja y barro también o no? tal vez he usado ladrillo y piedra es muy por la verdad que se haya empleado tejas ¿no es cierto? tejas cerámicas muy bien que se haya empleado como tú dijiste también piedra sí piedra y las casitas nuevas antes pero nuevas ya han empleado utilizar calaminas ¿no? calaminas entonces entonces aquí podemos observar que hay un desarrollo hemos pasado de usar paja barro a utilizar tejas cerámicas piedra y calaminas de inicio las tejas cerámicas ya es un gran desarrollo porque necesitamos de otra industria para elaborar tejas las piedras simplemente se partían y se iban acomodando ¿no? también con barrito para que no vaya escudriendo las calaminas es un desarrollo industrial mucho más desarrollado todavía ok ¿por qué observamos esto? ¿cuál es el objetivo de analizar esto? ahora sí vamos a borrar estas dos imágenes ya ¿qué estamos buscando al analizar los materiales? bueno pues lo que estamos buscando es que simplemente se entienda qué era necesario entonces y qué es necesario ahora ¿qué era necesario entonces y qué es necesario ahora? ¿será que ahora será suficiente emplear solamente calaminas? ¿será suficiente emplear simplemente tejas cerámicas? ¿habrá cambio del desarrollo? y esa pregunta le vamos a trasladar aquí le vamos a trasladar a Esteban Esteban ¿estás presente? sí aquí estoy ok muy bien ya ya hemos visto que en estas casas antiguas antiguitas como la cultura egipcia se ha empleado a un par en el cierto se ha empleado para las cubiertas vamos a ver más adelante qué es una cubierta porque es importante darle más importancia a la cubierta porque vale la pena invertir mucho en cubierta a fin de desguardar el tiempo de una obra ¿no? ya hablamos de viviendas cualquier estructura ¿qué más era necesario además de utilizar paja vaso teja cerámica piedra habíamos dicho que en principio se buscaba que las materias sean sustentas durables trabajables que se empleaban piedra adobio arena cascajo ¿qué más era necesario? ¿qué más crees que era necesario en las viviendas de ese entonces? ¿qué piensas Esteban? la madera hija ya aquí está la madera ¿y por qué la madera? porque la madera era su su tipo columna su lo que sostenía su techo su ya ya interesante lo que es lo que viene a ser esos techo ¿no es cierto? sí ya reformula la pregunta Esteban escucha bien ¿qué más necesitábamos de los materiales? se buscaba resistencia durabilidad trabajabilidad sí muy bien se ha empleado piedra y demás ¿qué más era necesario? vamos a decir ¿qué más se esperaba? ¿qué más era necesario? ¿qué más se esperaba de los materiales? además de que sean durables resistencias trabajables ¿qué más esperaba? aquí vamos a asociar tres conceptos antes de que responda este tema ¿sí? tres conceptos importantísimos que tienen que ver exclusivamente con el uso de materiales confort comodidad y seguridad estos tres conceptos están asociados a cualquier proyecto de construcción civil sobre todo es debido a proyectos en los cuales lo que se está esperando es que un material vaya a cumplir cierta función vaya a desguardar en todo caso personas que una estructura vaya a desguardar a personas confort comodidad y seguridad ahora si tenemos los tres bien escritos ¿qué se entenderá por confort? a ver una pregunta abierta ¿quién desea responder? ¿qué se entenderá por confort? ¿qué creen que es confort? ese término se ha empleado y se emplea mucho pero muy pocas veces se entiende las necesidades básicas para poder vivir luz agua y si hablamos en materiales ¿qué sería confort? ¿qué sensación ¿qué siento yo cuando pienso en confort? que los materiales con los que se han construido la casa o el edificio nos proporcionen bienestar? ¡eh! muy bien lo que estamos buscando es que yo me sienta bien ¿no? me siento bien al interior de esa estructura ¿verdad? me siento bien al interior de la estructura de esta casita esto vamos a entrar un poquito más es lo que estoy buscando yo me siento bien al interior de la estructura y obviamente los materiales tienen que cumplir esa función tienen que hacer que yo me sienta bien al interior de la estructura ahora viene la pregunta ¿será que simplemente la piedra me da esa sensación de que yo me sienta bien al interior de la estructura? al decir bien ¿a qué te refieres cuando dices bien? me siento bien al interior de la estructura ¿estás relacionado con el término de agradable? yo me siento es una sensación agradable me siento tranquilo en ese lugar entro a esa habitación y me siento es bastante agradable ¿no? no siente ningún tipo de fastidio nada eso es eso es eso es confort ¿ya? a ver y le voy a hacer la pregunta ¿a quién? a una dama porque las mujeres son excelentes observando ese tipo de características Linete ¿estás aquí Linete? Linete cinco cuatro sí ingeniero ok Linete en este momento quiero que pienses en tu habitación ¿tu habitación es agradable? ¿es confortable? ¿sí o no? sí ingeniero qué material mira todo toda tu habitación pensar en tu habitación y qué hace que tu habitación sea agradable la iluminación ah la iluminación tienes bastante luz sí bastante ya ¿qué más? el material nos está el estuco la pintura es un color agradable ¿qué color tiene color tumbo ya muy bien hace que te sientas agradable ¿no es cierto? sí ¿sí? el material que va a permitir que pase luz a tu ambiente son las ventanas ¿verdad? y las ventanas están recubiertas con vidrio ¿no es cierto? sí ingeniero ya excelente dijiste luz dijiste también el color ¿verdad? y podemos mencionar un montón de características esto es lo que hace que un ambiente sea confortable ¿no? me siento de forma agradable al interior hay personas que son agradables y me siento bien a su lado ¿no? es una relación muy confortable cuando hablamos de comodidad ¿a qué estaremos haciendo referencia? a a que yo puedo utilizar todo el espacio ah ya hago empleo ¿no? de todo el espacio es decir está muy bien distribuido a eso nos referimos ¿sí? aquí ponemos está muy bien distribuido porque hay algunos casos en donde por la mala disposición o el mal diseño que se yo me es inaccesible apagar la luz o acceder a ciertos esquinas espacios que se yo a eso se le viene comodidad yo puedo trasladarme al interior del ambiente con suma facilidad no tengo nada que esté en el paso ¿verdad? ahora le hago la pregunta Don Baró a ver estimad estimado ¿dónde estás papá? Esteban ¿tu habitación es cómoda? sí ingeniero ¿qué tienes en tu habitación? una descripción rápida por favor mi cama mi ropero mi computadora y nada más nada más ok obviamente tu computadora está en la mesita ¿verdad? sí ingeniero escritorio puedes acceder a todas las esquinas a las cuatro esquinas de tu habitación sí ingeniero sin ningún problema sí puedes limpiar el piso en las cuatro esquinas también sí o no sí ingeniero a eso se refiere comodidad yo voy a acceder a todo el espacio del ambiente porque esto está muy bien distribuido porque si yo coloco la cama en la esquina hay cierto espacio que ya no voy a poder emplear que es lo que está debajo de la cama ¿no es cierto? en que estoy pidiendo cierto espacio en algunos casos la disposición de los muebles es tan caótica que yo no puedo caminar en el ambiente y eso también me trae cierto tipo de incomodidades ¿no? también está relacionado con el en este caso la obtención de servicios agua no uso eso pero eso vamos a hablar más rápido ¿no? muy bien y si hablamos de seguridad ahora sí seguridad cuando hablamos de seguridad ¿a qué hacemos referencia? estamos hablando ahora sí esto vamos a aumentar aumentamos muy bien esto nos vamos a ver un poquito más pequeñito para hablar exclusivamente de seguridad hacemos referencia ok referencia a la resistencia de los materiales resistencia de los materiales estamos diciendo que los materiales van a soportar ah ya tiene que ver con lo que dijimos ¿no? ahora asociamos miren este concepto con lo que se buscaba en las viviendas antiguas antiguamente se buscaba se buscaba se buscaba se buscaba proteger que se estaba buscando de una vivienda que sea exclusivamente segura hoy en día ya no solo se busca que solo sea segura se está buscando que sea cómoda y confortable y los materiales que se van a emplear en la construcción tienen que ayudar a que esta sensación en las personas sea evidente ¿sí? si yo veo construir una casa que está en vez de ladrillos están empleando que soy yo exclusivamente vamos a decir cartón y es una vivienda de tres pisos Fabiola ¿y qué recomendarías? una vivienda de tres pisos en donde en vez de ladrillos están empleando cartón esa vivienda está cumpliendo con los tres conceptos de confort comodidad y seguridad ¿sí o no? no Inge más que todo por la seguridad de que se puede caer ya que si hay un sismo un desemoto más que todo excelente muy bien puede que sea confortable es bonito el cartón tiene una superficie interesante puede que sea cómodo es más va a ser calientito ¿no? pero seguro no es entonces los materiales que se tienen en la construcción tienen que ayudar a que estos tres conceptos confort comodidad y seguridad sean tangibles para los habitantes de cualquier ambiente ¿ok? bien hasta aquí alguna duda pregunta consulta miren hemos visto conceptos bastante interesantes hemos entrado ya a algo algo de las partes ya de la vivienda porque hemos visto un poquito de cubiertas ¿sí? entonces ahora nos vamos a dedicar a desmenuzar más el concepto de lo que es un material hemos empezado diciendo que lo que se buscaba antes era que sean resistentes durables trabajables que lo que se empleaba era piedra doble arena madera ¿no? cascajo y cuero el cuero de inicio ha empezado a cumplir esta propiedad ¿de qué? tratar de dar esa sensación a los habitantes ya sea de la cuevita o de la nueva casa de confort y comodidad sobre todo confort ¿no? que sea calientito y demás muy bien hasta aquí alguna duda pregunta consulta ¿todo claro? ¿no? ¿no?